¿Hasta qué punto es buena idea pintarse los labios de azul teniendo el pelo verde y rosa? Bueno, depende de lo que quieras. Si quieres hacer un pase de modelos, pues quizá no es la mejor idea, pero si lo único que quieres es ser feliz, pues adelante. ¡Holi! A ver, ya sé lo que estáis pensando. Estáis pensando, pero Ter, ¿qué puede haber en el mundo que a ti se te dé mal? Si tú eres amazing y para nada eres una loser que sube vídeos a YouTube. La verdad es que sois tan majos, o sea, gracias. Pues sí, hay un montón de cosas que se me dan muy mal, así que vamos a hablar de esto ahora mismo. Primera cosa que se me da mal y me sienta fatal que esto se me dé mal, ¿eh? Me sienta fatal. Y es, ¿sabes lo típico de cuando estás con amigos, a lo mejor estáis sentados en un césped o algo así, y entonces hay gente que quiere sombra y otros quieren sol? Y hay árboles alrededor y alguien dice, la sombra se va a mover hacia allá. Bueno, pues yo nunca sé ver hacia dónde se va a mover la sombra. O sea, lo de los movimientos del sol se me hace bola. Que es una cosa que como arquitecta debería saber. Bueno, pues no. Yo como arquitecta lo que sé es que tu casa tiene que dar al sur. Porque el sol en verano va más alto y entonces así no te entra directamente en tu casa. Y el sol en invierno va más bajo y entonces así entra hasta el fondo de tu casa y te calienta. Eso es lo único que sé. Otra cosa que se me da mal, diferenciar la menta de la hierbabuena. O sea, si tú tienes un chicle de menta y otro de hierbabuena y necesitas saber cuál es cuál, conmigo no cuentes. Otra cosa que se me da mal, acordarme de todos los personajes de Ana Karenina. De hecho, cuando me lo leí, tuve que hacerme un esquema de los personajes y de tal. Porque es que encima como a cada personaje le llaman de cinco maneras distintas. Tolstoy es que es súper majo. No, pero Ana Karenina mola un montón. Es un poco dramón, un poco dramón innecesario, pero es que está escrito, de verdad, Tolstoy. Me quito el sombrero. O sea, es que eres un artista. Es que mirad cómo empieza Ana Karenina. Atención, primera frase. Todas las familias felices se parecen. Las infelices lo son cada una a su manera. No, sí, ya está. Otra cosa que se me da mal, encender un mechero. Qué tontería, ¿verdad? Pues no hay manera. Otra cosa que se me da mal y me da muchísima rabia es dibujar un mapa de Europa así a grandes rasgos. ¿Sabes? Así de memoria. De hecho, mira, vamos a hacer la prueba. A ver, aquí está la península ibérica. Y luego Francia, hace así. Y está Italia. Que Italia, es que nunca sé hasta dónde baja. Pero aquí están las dos islas estas, ¿cómo se llamaban? Córcega y Cerdeña. Eso. Y aquí está Sicilia. Y luego, a ver, la costa de África sé que tiene como un escalón porque eso lo miré una vez. Toda esta parte de aquí, de Finlandia, se me hace bola. Gran Bretaña, ¿ves? Pero esto está muy mal dibujado. A ver, bueno, voy a seguir por Italia. Por aquí, Grecia. Que Grecia a mí me suena que baja bastante. Esto no sé cómo es. Bueno, pues este es mi mapa lamentable de Europa. Como veis, bueno, pues es claramente un mapa de alguien que no ha entendido nada de geografía. O sea, es que no sé. Esther, ¿Turquía? ¿No has dibujado Turquía? A ver, tienes que dibujar Turquía. Tampoco lo mejoras mucho, eh, con esto. Pero bueno, o sea, lamentable. También se me da mal retener información de bares y sitios para comer y cosas así. O sea, a mí siempre que me llama alguien y me dice, hey, este fin de semana voy a Madrid. ¿Qué sitio me recomiendas para comer? Pues ahora mismo me pillas en frío. No, no te sé decir. Pero luego, siempre, siempre que voy con alguien a algún sitio, llego y digo, anda, pues yo aquí he estado muchas veces. Y la persona en cuestión, pero no me habías dicho que no lo conocías. Y yo, hombre, a ver, por el nombre, pues no. También se me da mal hacer como que no me importa que Selena Gómez anulara su concierto en Madrid, para el cual yo había comprado una entrada. Y al final Selena Gómez anuló el concierto y a mí me devolvieron el dinero. Pero es que yo no quería mi dinero, yo quería a Selena. Así que si alguna vez me veis triste, seguramente sea por eso, ¿vale? Porque no he conseguido superarlo todavía, ni creo que sea capaz nunca de superarlo. Pero por favor, os lo pido, no me lo recordéis, ¿vale? No me lo recordéis. Que bastante tengo con lo que tengo. Luego, otra cosa que se me da mal, y que creo que me vais a echar la bronca. Se me da mal saber por qué provincias de España pasan los ríos. A ver, vamos a ver. Yo sé dónde están los ríos, ¿vale? Los cinco ríos estos, Guadalquivir, 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 Tajo, Duero y Ebro. Y sé dónde están las provincias de España. Pero si luego lo junto, me bloqueo. Porque claro, yo no sé exactamente qué quiebros hacen los ríos. Entonces, pues yo, hablan de rasgos, ¿vale? El Duero pasa por Castilla y León. ¿Exactamente por qué provincias pasa? Pues no sé, no sé. A ver, ¿por dónde pasa? Espérate que lo voy a pensar. Por Burgos. Digo yo que pasará por Burgos, ¿no? Es que claro, no lo quiero mirar, porque si lo miro, entonces hago trampa. A ver. No sé. Es que no te sé decir. ¿Por Zamora? Hombre, no. ¿Cómo va a pasar por Zamora? Por León no pasa. Porque León está más arriba. El Tajo pasa por Guadalajara. Eso seguro. También se me da mal fingir que me creo que en la ruptura de Angelina Jolie y Brad Pitt no ha tenido nada que ver Hillary Clinton. Esa historia es muy turbia. De eso ya hablaremos. Y por último, se me da fatal hacer como que no me importa que me claven el visto en WhatsApp y no me contesten. Así que os voy a hacer una representación de cómo soy yo cuando me clavan el visto. Tía, he leído que Taylor Swift deja el pop y vuelve al country. ¿Qué opinas? Esta parece que hay que repintarla, ¿eh? A ver si la he leído ya. No, no la he leído. ¡Hala! ¡Cómo mola! A ver, ¿lo ha visto ya? No. ¿Hace cuánto que no al final es esto, Esther? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué no lo lee? Venga, léelo ya. Una hora de comenzar. Esta pared está torcida. Vale, vale, ha leído. Pero no ha contestado. O sea, no ha leído y ha decidido no contestar. Muy bien. Vale, vale. Yo, tranquila. Pero si podés saber por qué no contestas. My life sucks so much. Venga, contesta ya. ¿Qué? ¿Estás en línea? ¿Te has quitado? Pero ese gasto. Bloquear contacto. Y eliminar contacto. ¡Hala! Tomad por culo. I hate fake friends. Adiós.